Buenas tardes, bienvenidos al canal nuevamente, hoy vamos a cocinar un pulpo para enseñarte a comenzar entonces para nuestro pulpo, tengo aquí este pulpo chiquito y puedes usar el pulpo del tamaño que tu quieras, pero esto es para que este rápido normalmente viene con el pico, entonces aquí ya lo limpiaron hay veces que viene sucio de aquí del cerebro a la cabeza y aquí por donde comen tiene el pico por la parte de enfrente, pero ya se lo quitaron, es una aquí traía unas pinzas negras y es donde come, entonces ya se lo quitaron entonces lo que vas a hacer, lo puedes cocinar así entero o lo puedes cocinar cortado como ese está suavecito, se me hace que va a estar rápido, una media hora a lo mucho ok, pero hay unos pulpos que si están muy gruesos, muy este, ya más adultos y es más este, más duro de cocinar, entonces vamos a necesitar media cebolla, un cuartito cebolla, hojas de laurel, tres, cuatro hojas y pimienta entera, ajo y un corcho este me lo enseñaron cuando estuve en Italia, supuestamente para que estuviera más suave y como es el pulpo enamorado, le vamos a poner pétalos de rosas, ok, parte del siguiente paso ok, vamos a poner el agua salada, ok, vas a poner tu agua con sal para que empiece a hervir más rápido, entonces lo que vamos a hacer o se le llama espantar al pulpo pero pues yo no sé para qué lo hacen, pero es parte del show entonces lo que hacen es vas a meter tu pulpo poco a poquito para que se vaya haciendo chinito, ok, y luego lo sacas y la otra vez o sea, puro show, yo no sé para qué hicieron eso, pero así le hacen mira, lo haciendo chinito y luego ya lo sueltas, ya lo vas a poner a hervir le vas a poner la cebolla, todos los ingredientes que te di la cebolla, el ajo y este laurel, todo esto entonces voy a explicar mi versión de lo que hicimos en inglés para que mi gente que habla inglés sepa lo que estamos haciendo también pero vas a poner todo aquí, la pimienta, la cebolla y el ajo y el corcho, ok, y ahorita le vamos a poner los pétalos pero mira y luego ya le vamos a poner los pétalos de la rosa y lo vamos a dejar que hierva después con este caldo lo vamos a utilizar para cocinar también así es de que no lo vayas a tirar porque mucha gente comete el error de tirarlo y lo puedes usar, es como cualquier caldo como si fuera caldo de camarón, de pescado y todo eso y tiras toda la proteína, todo el jugo que trae entonces mejor úsalo y quizás hagamos una pasta con el con el agua del pulpo, ok entonces vamos a checar el pulpo lo vas a cortar de ahí para poder saber si ya está, ok te lo vamos a checar vamos a sacar el pulpo y lo vas a cortar de aquí en medio para checar si ya está tu pulpo entonces ahora sí, lo vamos a poner en agua con hielo para que se haga el choque de temperatura y deje de cocinar agua con hielo y este, aquí tengo un otro tentáculo mira ya te voy a cortar un pedacito para que veas como queda ya lo vas a cortar ya lo puedes porcionar lo puedes dejar así entero y ya lo puedes poner en la parrilla este, como lo quieras preparar ya sea que lo le hagas al mojo de ajo, a la diabla como quieras, ya lo va a ser opcional como lo quieras preparar una ensalada no sé pero así es como nos queda, mira el pulpo enamorado la corona del pulpo espero que les haya gustado este video de antemano gracias por todo no se les olvide de suscribirse darle like compartir la página y este para que estén pendientes de de que es lo que vamos a hacer con este pulpito gracias por todo hasta luego gracias